¿Cómo te fue? ¿Te ganaste a su familia? Sí, Maca, su familia me adora. Bien. Pero ella no me quiere ver ni en pintura. ¿Qué? La verdad es que yo tampoco entiendo nada. Ay, ven, Cris, ay, cobellito. Pero cuenta, ves, ahógate conmigo. ¿Qué pasó? ¿Qué te ha hecho? No, no, no quiero hablar del tema ahorita, Maca, ¿sí? Ahí hablamos. Me mejor. No me contó nada, qué horrible. Iría a dar un súper buen consejo. ¿Qué hice mal? La verdad es imposible olvidarte. ¿Cómo explicarle al corazón que no puedo vivir sin ti? ¡Vámonos, Flores! ¡Vámonos, Flores! Es más bueno que encontró ese plato antes de Navidad. Yuli. Yuli, ya cambia de cara. ¿No quieres comer algo? ¿A ti cómo se le ocurre? Ya estoy conociendo mejor a Crisoli. No es más que un niño engreído. Tía, ¿cómo pudiste hablar con él? Yuli, yo no sé qué haya pasado entre ustedes. Pero ese chico te quiere. Sí, prima, mi mamá tiene razón. Si no, no habría hecho todo esto. Sobrina, piénsalo bien. Mejor partido no vas a encontrar. Dile que lo vas a pensar. Cosa que la próxima nos invita a otro restaurante. ¡Ah, no! Un chifito, un chifito. ¡Eso! Yo prefiero una pachamanquita. ¡Ay, a ver, pasa! ¡Basta por el amor del señor Dios! No somos insensibles. ¡Miren, la Yuli está sufriendo! Pásame el puré. No, tía, yo no estoy sufriendo. Yo estoy feliz de haber choteado a este majadero. Y para que entiendan sus motivos, yo les voy a mostrar algo. ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Esta es la libreta de Cristóbal. Y miren lo que hay dentro. ¿Hojas? Así es. Cristóbal califica a todas las chicas. Aguante, aguante. ¿Califica en su libreta? ¿Aquí no tiene la libreta apuntando ahí a este? Yo no tengo. Déjeme, necesito. Pásame la libreta. ¿Qué cosa? ¿Qué lisura? A ver. ¿Tiene libreta? ¿Siete? Discrepa, me parece mucho. Oye, ¿qué te pasa? ¿Cómo se te ocurre decir eso? A ver, yo, 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 yo. ¡Ocho! ¿O qué cosa? ¿Ese vampiro quiere morir? ¿Qué cosa? ¿Ocho? ¿Cómo te voy a poner ocho? Y eso no es todo. Falta la parte más importante. A ver, ¿qué pasa? Yo estoy... ¡JURI CERO! ¿Ven? Para Cristóbal no existo. No tengo ningún atractivo y no sirvo para nada. En pocas palabras, soy un cero. Así que que no me vean con palabritas de amor ni nada de eso. Porque después de esto, no le creo nada. Muy bien, amiga. Bien choteado. Bien choteado. Ya, por favor. ¿Aún entienden? Ya. A ver, por favor. Vamos a parar esto aquí. ¿Qué pasa? No vamos a tomar esto tan en serio. Porque claramente se debe tratar de una travesura, de un juego para este chico. YULI. ¿Qué? ¿Charo 10? ¡Sampiro, ¿qué tiene con nuestra vieja? ¿Qué más tiene 10? Ay, hasta Dalila tiene 9. No puede ser riquiado. ¡La Charo le ganó a Dalila! ¡Dalila, Dalila, 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 Dalila tiene... Dalila, ¿qué, Mano? Que viene bien su 9 también. A ver. Miren y reconozcanme. ¡Como le damos unos 7! 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 ¡Vamos a tener que hablar 7 a veces con ese chivón! ¿No saben qué? ¡Sí! ¡Voy por los tuppers! ¡Vale, vale! ¡No puede ser! ¡No se mentira! 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 Sorteado total. Hasta nos dio pena como lo trató Yuli. ¡Anda, no me digas! ¡No, no me digas! Un rochezazo. Pero después entendimos el motivo de tanta cólera. Resulta que tu hijito le está poniendo calificaciones a todas las mujeres de las nuevas lomas. ¡Pero qué descarado! Y Yuli tiene cero. Así, imposible aceptar sus galanteos, pues, ¿no? Pero ¿qué le pasa a mi hijo? Yo sabía que esto de la fotografía lo iba a echar a perder. ¡No, pero hay más! ¡Hay más! ¡Sí! A Charo le puso 10. O sea, resulta que para tu hijito Charo es la mujer perfecta. ¡Ala, ala, ala, ala! ¡Pero qué retorcido! Yo que estuvo y lo cuadro inmediatamente. No, voy a esperar mi turno. Ya Pepe y Tito pidiéndose a los primeros. ¡Nada personal, vampirito! ¡Esto es por Yuli! ¡Pero yo no hice nada! ¡Claro! ¡Nada, ¿no? ¡Cero! ¡Cero culpas! ¿No le gustó nada a tu bromita? ¿Cuál? ¿Cuál bromita? Yo hablaba en serio. ¿No le gustó tu nota, pues? Ya mejor no digas nada que la embarras peor, ¿ya? Mira, todos tenemos listas de flacas, pero esta vez te metiste con la familia, así que tenemos que escarmentarte, caballero. Sí, en todo caso, esta vez estás portado bien porque hemos comido rico, así que esta vez viene con regalitos. Así es. Toma, un par de patitos. A ver, compadre, yo le pongo el otro. Ya está. Hortesía de la casa. ¡Ya, y vierme! Muchas gracias por los pollitos, ¿ya? ¿Pero no creen que ya me escarmentaron lo suficiente? Sí, ¿no? ¿Qué dice, compadre? Bueno, por Yuli está bien, pero falta por el resto de las chicas. ¡Es verdad! ¡Vamos de nuevo! Sí, dale, dale. ¡Sambúñete! Y ten cuidado que se te caen los patitos. Ahí vamos, ¿ah? Ahí estamos, ahí estamos. Muy bien, ahí. Respira, respira hondo. ¡Ayuda! ¡Respira hondo! Ay, perdóname, te interrumpí. No, no, no pasa nada. Yuli, Yuli, Yuli. Disculpa, no, este, la verdad que yo sé que no debía hablar con Cristóbal, pero yo pensé que ustedes podían estar juntos. Cada vez lo conozco mejor y cada vez me decepciona más. Ah, lo dices por lo de su lista, pero es cosa de chico, no es para tanto. Tía, para ti es fácil decirlo. A ti te puso diez. Ah, sí, bueno, la verdad que a mí también me sorprendió, no sé qué decir. Diez, tía, diez. Cristóbal te puso la nota más alta. Ni siquiera sus modelos o la señora Dalila, nadie más. Tú eres la única con esa calificación. Claramente, esto eres su ideal de belleza. Ay, pero... Pero yo, yo ni siquiera existo hasta el mañana. Yuli, Yuli, hijita, Ay, Yuli. Tere, habla con Yuli, por favor, ha tenido un mal día. Diez, Charo. Señora, diez. ¿También? Sí, yo también, Charo. ¿Habrás he visto? ¿Qué tal Isura? ¿Cómo te va a poner diez a ti? Diez, pero que ese hombre es tan miope o qué. Siete yo, Charo, siete. Tere, por favor, tampoco vamos a caer en su juego. No, es que sí vamos a caer, Charo. A ver, que el coqui te ponga cero, que doña Francesca le ponga diez, ¿qué haces? Yo lo mato. Ahí está, pues. ¿Sabes qué, Charo? Esta conversación llegó a su fin. ¡Familia, familia! ¡Siete! Diez. ¡Mira! ¡Siete! Teresa, por favor. ¡No exagere! ¡No exagere! Por Dios. ¡Qué depresión! Y ahora resulta que yo tengo la con... ¡Papare! Hoy no se vendió mucho, pero comimos buenazo. Y nos salió gratis. Así es, hermano. ¡Listo! A ver, ahí, a la caja fuerte. Uy, ya se está llenando. Vamos a tener que conseguir otro colchón. Sí, hermano, porque meter el billete al banco ni da vainas. Esos zapazos te agarran una tajadaza. ¡Claro! Oye, ¿y si lo invertimos? Ahí está. Buena voz, compadre. Toda la cabeza de lado, yo volteo a este lado, ¿ya? No, 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 Pepe. No invertir el colchón. Invertir la plata como hacen los empresarios. Ah, es una buena idea, compadre. Pero, ¿en qué podríamos invertir? ¿En chelas? No, no, nada de perdón. Ya es muy tarde, Pepe, perdón. Ya es muy tarde para que me pidas disculpas. Mira, hasta me trago de lo nerviosa que estoy. ¿Cómo se te ocurre? Bueno, ya, mira. Está bien que a la charola hayas puesto 10. Vaya y pase, porque seguro le quieres hacer la batería. Pero, ¿tú estás ciego, niño? ¿Tú estás ciego? ¡Mírame, reconoceme! Para mí, tenía que ser un 20. Bueno, ya está bien, un 18. Porque, bueno, la vida pasa y causa estragos. ¿Pero 7? ¿7? El momento en que todos vamos a bailar. El ritmo que le gusta a todo el mundo. ¿Qué? Perfecto. Perfecto. ¿Qué es eso? ¡Oh, oh, oh! ¡Joder, qué tal! ¡Joder, no! Te hago un matana. Nomás te estoy avisando. Te hago un matana. ¿Qué? Cuidado nomás, sanazo. Cuidado, cuidado. Te gusta la carne, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué? 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 ¿Qué calificará a mi gema con ocho? ¿Ah? Cuidadito nomás. Pero, no entiendo nada. Ese queque lo califico yo. ¿Está bien o no? Cuidado nomás, te digo. Porque si no, la próxima te voy a aplaudir la cara. ¿El queque? Oh, oh, oh. Eh, tranquilo, tranquilo. Yo, pero viene cacharro nomás, barcízo. Ya, ya, ya. Cuidado nomás, ¿ah? Ya, ya, ya. Cuidado, cuidado. Disculpa. Sí. Yo tampoco sé qué acaba de pasar. Bueno, eh. Olvídate. ¿Sí? Sigamos. Señora Cherva, por favor, permítame ayudarla. No, 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 gracias. Yo puedo sola. Insisto, no vaya a maltratarse las manos. Cristóbal, no te voy a negar que me halaga que me veas con esos ojos, pero, por favor. Por favor. ¿Con esos ojos? Ya sabes, como un 10. ¿Qué? Todo el mundo se ha enterado. Y será mejor que no hablemos para que no, no, no te confundan, ¿no? Imagínate. No es mal que lo de Yuli no prosperó, si no, ay, Dios mío, no quiero ni imaginarlo. Olvídate de mí. Yo sé que vas a poder. ¿Sí? Olvídate. ¿Y eso qué fue? ¿Desde cuándo me volví el más ciudadano del barrio? No. 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 ¡Gracias!